Bailar hasta quemarnos, bailemos hasta quemarnos, bailar hasta quemarnos, bailar hasta quemarnos. Media semana, pero todavía tenemos mucho que hacer en Morelia. Esto es la cartelera cultural, el ocio sustancioso. Yo soy Erika Leiva, comenzamos. Arrancó el Festival Internacional de Música Contemporánea de Morelia. En su décima edición se realizará en diferentes sedes, como el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, el Conservatorio de las Rosas, junto a los Teatros Ocampo y José Rubén Romero. Y será hasta el 7 de junio a las 8 de la noche. Para más información pueden consultar la página www.cultura.michocan.gov.mx Hasta el 6 de junio, Métodos de Gestión Cultural presenta una serie de conferencias sobre organización y promoción de proyectos culturales. El objetivo es brindar las herramientas necesarias para la elaboración de proyectos y eventos culturales, la forma de potencializar una idea guiados de la mano por expertos en el tema. Esto tendrá lugar en el Espacio Cultural Aspacia. La dirección aparece en sus pantallas. Para más información pueden consultar el teléfono, que está aquí, y tendrá un costo de 350 pesitos todas las conferencias. Ese mismo jueves, la primera generación de la Licenciatura de Arte y Diseño de la UNAM, Campus Morelia, presenta el primer trazo. Una muestra colectiva. Esto será en el Centro Cultural UNAM, a las 4 y media de la tarde con entrada libre. También los invitamos a la inauguración de la exposición de ida y vuelta, Diseño Contemporáneo en México. Es una colección pensada en mostrar el avance del desarrollo del diseño contemporáneo de México, evidenciando las nuevas miradas de los diseñadores hacia los principios de la artesanía y la tradición mexicana. Se contará con una muestra de 250 piezas de 60 diseñadores individuales y colectivos. Esto será a las 19 horas en el Centro Cultural Clavijero, con entrada libre. El Área de Teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes presenta el Círculo de Tiza caucasiano. Esto será en el Foro Cultural La Mueca, el jueves 5 de junio a las 19 horas. La temporada es del 5 al 22 de junio, excepto los sábados. Es con cooperación voluntaria. Y en nuestro viernes de concierto, Greenhouse nos trae a Morelia, a Technicolor Fabrics y a Caloncho. Technicolor Fabrics se forma en 2007 en Guadalajara. La calidad de su música los ha llevado a ser teloneros de artistas como Moby, Capital Cities, Phoenix, entre otros. Esto tendrá un costo en preventas de 150 pesitos. El día del evento de 200 y el acceso será a partir de las 9 de la noche. Ese mismo viernes, en el marco de las aproximaciones a los estudios cinematográficos, tenemos la Conferencia Cine Indígena y Transferencia de Medios. Y partida por Armando Díaz. Esto será en el Auditorio Martínez Ocaranza de la Facultad de Letras, a las 12 horas con entrada libre. Y también es viernes de Escritores Michoacanos. El Jardín de las Rosas fungirá como espacio de expresión narrativa y poética, una plataforma de la diversidad y riqueza de la literatura michoacana para lectores y escritores. Esto será a las 18 horas en el Jardín de las Rosas. En el marco del Festival Internacional de Música del Estado de Michoacán 2014, se realizará el 36 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, con obras para orquesta y electrónica de Yao Pedro Oliveira y José Miguel Beivia. Esto será en el Teatro Ocampo, el 6 de junio a las 8 de la noche. Y tenemos más música con Pollo Mingus. Ellos estarán en concierto de Free Funk en Querer, ubicado en Antonio Alzate, número 211, en el Centro Histórico de Morelia. Esto será el viernes 6 de junio a las 21 horas. Y la funglería nos tiene dos eventos para este fin de semana. El viernes se presentará Cigarra, Censorship, Efraín CP, a las 21.30 horas. Y el sábado 7 de junio estará Beat, Irecán y Estela y Prontón en Vivo. Esto será a las 8 y media de la noche. Y para cerrar la semana, el sábado 7 de junio, la Compañía de Teatro Lumeco presenta Circus. La obra será en el Teatro Obrero, ubicado en Avenida 5 de Mayo, número 285, Colonia Jardines de Catedral, en Zamora, Michoacán, a las 18.30 horas. Esto fue todo en el Ocio Sustancioso. Espero les haya gustado. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook como La Jornada Michoacán. En Twitter como Arroba La Jornada Michoacán. En Instagram como La Jornada Michoacán. Y en nuestra página en internet www.lajornadamichoacán.com.mx Yo soy Erika Leiva, nos vemos en el que sigue. Adiós. La dirección aparece en las... Estas conferencias pueden... ¡Ay, de nada! ¿Aca? ¿Aca? ¿Aquí? ¿Aquí? El área de teatro... Teatro. Teatro. Greenhouse nos trae a Técnico Lorfabries. Fabric. Ya. Ahora que me voy. Ya se acabó.